Parece mentira Y yo con tanta experiencia Que emblo si me miras Muero si me besas Y el que estaría Es tan inocente Es como un sueño De adolescente Sueño De adolescente Eso es para mi Porque yo Ya hice mi vida Aunque no sea feliz Sueño De adolescente Una dulce miel Que por las noches Me roba el sueño Hasta el amanecer La miro de lejos Y ella Ni se fija Cuando me la acerco Me da su sonrisa Pues mira mi cara Me tiene Respeto Mientras yo por dentro La quiero Y deseo Sueño De adolescente Eso es para mi Eso es para mi Porque yo Ya hice mi vida Aunque no sea feliz Sueño De adolescente Una dulce miel Que por las noches Me roba el sueño Hasta el amanecer Te duele Enrique De adolescente Te duele Que por las noches Te duele Que por las noches Te duele De adolescente Gracias.